Parashat B'shalach, la quinta Aliyah. Traté de hacer un video afuera pero demasiado ruido. Entonces hoy lo estoy haciendo adentro. ¿Qué vemos en Parashat B'shalach? Vemos que el pueblo israelí cruza el mar y comienzan las quejas. El Yitzhahara es muy astuto en que cuando vemos un triunfo, o sea, un logro espiritual, un logro personal, cualquier cosa que hagamos, vemos un milagro, vemos algo, siempre después viene la prueba de las quejas. Se nos olvida el bien que Hashem hizo y eso es algo que podemos aprender a través de lo que observamos de los demás, especialmente los mensajes en la Torah, de no hacer el mismo error, de ver la grandeza de Hashem en todo, incluso cuando no la vemos, cuando está oculta de nosotros. Que Hashem nos ayude a entender esto y a aprender a no quejarnos. Excelente día amigos. Shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!